Saludos a todos los seguidores de Mortensign, aquí por la plataforma de YouTube, el cual estamos ahorita ya instalados aquí en la ciudad de Aguascalientes, estamos en un rancho, en una hacienda, donde está aquí el centro de mando de todas las bandas que se van a presentar al rato en la Feria de San Marcos con Niño Diablo. Unas bandas vienen en camino y no estarán en llegar, de hecho si gustan podemos ver el convivio que hay de las bandas, tanto por parte de Dien Carpie, de Un Buen Memo y Rocky Mary, que estos promotores han hecho un gran, gran trabajo en poder promocionar a bandas como Niño Diablo. Y ahí están los músicos, allá al fondo los tenemos, después de una pequeña comida y convivio con todos los integrantes y el set de Mortensign, aquí estamos, y comentarles que a rato nos vamos a ver en la Feria de San Marcos, señores, para que los que sean de aquí de Aguascalientes se lancen y sin ningún problema vayan a ver a Niño Diablo y los que están cerca de Aguascalientes, vamos a hablar de Lagos de Moreno o San Juan de los Lagos, pueden venirse para acá a Aguascalientes, nos vemos.